Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania aseguró que la operación defensiva en Vahmut es crucial para disuadir a las tropas de Rusia. Las Fuerzas Armadas de Kiev elevaron este miércoles a 161.520 el número de militares rusos que han perdido la vida desde el comienzo de la invasión. La región se ha convertido en uno de los principales frentes de conflicto desde el pasado mes de agosto. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La operación que el ejército ucraniano desarrolla en la ciudad de Vahmut, en el este del país, asediada por las tropas rusas, es de suma importancia y clave para la estabilidad de la defensa de todo el frente, aseguró el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La ciudad de Vahmut, en la región oriental de Donetsk, resiste desde hace meses la ofensiva de las tropas de asalto rusas, integradas por el comando privado de mercenarios del Grupo Wagner, que luchan casa por casa para tratar de controlar la zona. Ucrania y Rusia consideran esta urbe prácticamente destruida por los estallidos y donde apenas quedan unos miles de habitantes, un importante punto estratégico y simbólico que es necesario controlar. En su página, que la operación defensiva en el frente de Vahmut es de suma importancia desde el punto de vista estratégico para disuadir al enemigo. También subrayó que respeta la fuerza, la valentía y la indomabilidad de los soldados rusos en Vahmut, un frente donde las bajas se cuentan por miles en ambos bandos. La operación defensiva en este frente es de suma importancia estratégica para disuadir al enemigo. Es clave para la estabilidad de la defensa de todo del frente gracias a todos los defensores que rechazan dignamente a los ocupantes y logran la victoria de Ucrania. Ya está cerca, dijo el comandante en jefe. Que pena de esta información, nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Seguimos evaluando exactamente lo que pasó, pero creo que partiendo de las acciones de los pilotos rusos está claro que fueron inseguras y poco profesionales, digo que los hechos hablan por sí solos. De nuevo, lo que vimos fue un avión de combate vertiendo combustible delante de un dron y acercándose tanto al artefacto que dañó la hélice de la aeronave estadounidense. Asumimos que también ocasionó daños al avión ruso. Sabemos que la aeronave rusa logró aterrizar. No brindaré detalles de dónde aterrizó, pero de nuevo, muestra destrezas de aviación inseguras y poco profesionales de estos pilotos. Y ponga atención a la siguiente historia porque un dron de Estados Unidos y un caza ruso protagonizaron este martes un incidente en el Mar Negro que ha elevado las tensiones entre ambos países. Según la versión del Pentágono, un avión de combate ruso chocó en pleno vuelo con el dron estadounidense en una maniobra que Washington calificaba de acto de temeridad. El impacto dañó supuestamente la hélice de la aeronave no tripulada, lo que obligó a derribarla. Siempre, según la versión estadounidense, el dron realizaba tareas rutinarias en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro en el momento del choque. Y a través de un comunicado, Moscú negó que su casa contactara siquiera en ningún momento con el dron estadounidense y asegura que este perdió altura debido a una maniobra incontrolada y luego cayó al agua. Paralelamente, podríamos estar frente a una escalada diplomática por cuanto Estados Unidos decidió convocar al embajador ruso en Washington. Y tenemos con nosotros a Carolina Chimoy con los detalles en Washington. Carolina, sin embargo, el Pentágono aseguraba que estos hechos ocurrían con cierta frecuencia y aquí la pregunta por qué Estados Unidos decide entonces hacer público este incidente. Es cierto, el vocero de seguridad nacional dijo que no es una situación nueva. Sin embargo, en este caso, según el Pentágono, los aviones rusos arrojaron combustible sobre el dron de una manera imprudente y poco profesional. Y esto convierte, claro, el caso en algo diferente y sin precedentes en el que Estados Unidos se vio obligado a bajar internacional. Ahora, según la Casa Blanca, un vuelo rutinario de este tipo de drones se realiza constantemente. Rusia, por su lado, dijo que el dron se estrelló después de una maniobra brusca y dijo también que los dos aviones no tuvieron ningún tipo de contacto. Claro está que nadie quiere que esta situación escale aún más, más allá de la llamada del embajador ruso, como bien decías, Jenny. Una tensión que está creciendo, como bien vos decís. La información hasta ahora es un tanto confusa porque Estados Unidos dice que un caza, un avión caza ruso interceptó un dron de reconocimiento norteamericano que estaba sobrevolando, no dieron información exacta, pero bueno, estaba sobrevolando el Mar Negro en aguas internacionales. Esto lo remarca Estados Unidos, estaba sobrevolando en esta región en aguas internacionales. El avión ruso supuestamente intercepta el dron y el dron es derribado. Rusia niega esta información, dice que el dron estaba volando sobre la frontera de Rusia sin ningún tipo de geolocalización ni ningún tipo de aviso y que allí uno de los aviones se lo llevó puesto básicamente sin haberlo identificado y ahí es que se terminó derribando. Lo cierto es que Estados Unidos convocó en Washington al embajador ruso en Estados Unidos para que dé explicaciones sobre esta situación y el propio Pentágono confirmó que el dron había sido derribado, avisó que era una situación sin precedentes, sin precedentes. Aceptó que es algo que puede ocurrir alrededor del mundo, sobre todo teniendo en cuenta que hoy por hoy hay muchos drones que son drones de identificación, drones de sobrevuelo que tratan de recolectar información de interés geopolítico, interés de seguridad. Bueno, el Pentágono dijo que esta situación suceda a menudo, pero que esto, lo que pasó hoy con Rusia, no tiene precedentes y que puede llegar a marcar un importante antes y un después, sobre todo acá en la zona del Mar Negro, que es limítrofe obviamente con Ucrania, es la salida directa de Ucrania al Mar Negro. Así que el embajador ruso fue convocado por Washington por el Departamento de Estado. En la tarde de hoy se espera otro tipo de comunicación oficial por parte de Estados Unidos. ¿Sabés qué me recuerda esto en cuanto a la envergadura de la situación? ¿Recordás vos cuando en suelo polaco impacta un misil? Bueno, luego se conoció que, o por lo menos la explicación que se brindó en ese momento, que esto tenía que ver con alguna maniobra de la defensa antiaérea de Ucrania, esto resultó con dos personas muertas en suelo polaco. Pero digo, por lo delicado del asunto, ¿no? Porque, por supuesto, todo esto sucede en un escenario donde esa región del mundo está mirada por absolutamente todos los actores de poder en el tablero geopolítico, ¿no? Definitivamente, claro. Y tampoco hay duda de que esto sucede porque justamente toda esa región, toda esta región, es donde hoy por hoy está habiendo sobrevuelos de todo tipo. Por más que suceda acá en aguas internacionales, sobre todo Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, también Rusia, claro está, tienen sobrevuelos constantes de aviones militares, cazas, de drones. Tenemos una imagen de cuál es el dron derribado, que también es importante remarcar, Estados Unidos confirmó que no va a poder recuperarlo. Y en ese dron muchas veces hay información muy, pero muy sensible. No son drones como nosotros nos imaginamos los drones que podemos llegar a ver acá en la ciudad o en cualquier otro lugar. Se parece más a un avión no tripulado. Ahí está, fíjate. O sea, parece eso, un avión no tripulado. Uno que tiene cámaras con muy alta resolución. Son aviones no tripulados, justamente drones que básicamente se van moviendo y geolocalizando de acuerdo a las localizaciones que le envíen desde, en este caso, el Pentágono. Y son aviones chiquitos, podemos decir, pero aviones muy importantes. Inclusive muchos de estos drones también están capacitados con armas de ataque. este no es el caso, porque este es un dron de observación, pero son drones muy, muy importantes y de los más. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.